Bueno, los casos en esta semana han ido subiendo considerablemente y hasta el día de hoy tenemos 45 personas ingresadas, de los cuales 4 están positivos y 41 en espera de los resultados de las pruebas, pero con sintomatología en los centros clínicos de aquí, de nuestro municipio de San Francisco de Macorís. 12 de esos 45 pacientes pertenecen a San Francisco de Macorís, y los demás pertenecen a otras comunidades como Pimentel, Castillo, Villarriba, Tenares, otras provincias como Nagua, Samaná, incluyendo dos pacientes que hay de la provincia de Higüey, aquí hospitalizados. En el día de ayer tuvimos un fallecido por COVID y tenemos en cuidados intensivos 9 pacientes, de los cuales 3 están con ventilador. Exhortamos a toda la comunidad y principalmente a los comerciantes. Salud Pública va a tomar medidas con los comerciantes que no tengan su personal de trabajo debidamente protegido y no tengan las medidas necesarias de higienización para todas las personas que visiten su local comercial. Principalmente a las tiendas de la parte céntrica de la ciudad de San Francisco de Macorís, que al inicio de la apertura estaban con todo lo de la ley, pero parece que ya eso se le ha olvidado. Salud Pública, la Fiscalía y la Policía Nacional van a tomar medidas en conjunto con todos esos comercios. Vamos a aplicar las normas porque es la única manera de que la población se pueda proteger. Vamos a usar nuestra mascarilla, vamos a lavarnos bien las manos y a mantener el distanciamiento físico. Así también los lugares de expendio de bebidas alcohólicas y restaurantes. En el fin de semana tuvimos mucha aglomeración y muchas personas sin mascarillas. Vamos a tomar medidas para que después no digan que el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y la Fiscalía están golpeando con medidas a toda la población. Hemos establecido las normas para poder abrir los negocios. Entonces vamos a cumplirlas. Las autoridades de salud, sin embargo, insisten en la necesidad de mantener el distanciamiento físico y las demás medidas sanitarias establecidas para evitar nuevos contagios. Para NTN, Joanny Paulino.